ya jóvenes buenos días el tema los temas de hoy ya los subí la que la teoría completita bueno quitando algunas cosas innecesarias en el intranet ahí está subido ya porque es extenso se trata de poliedros y sólidos de revolución poliedros significa pues el tema en sí de poliedros poliedros regulares prisma pirámide y sus troncos respectivos tronco de prisma tronco de piano y los sólidos de revolución cilindro cono esfera y también el terreno de papus muy bien entonces vamos a empezar la clase de todas maneras por cada ejercicio se tiene que su repaso teórico de todas maneras antes de iniciar el tema no como por ejemplo se ven ahí el primer ejercicio uno cuando lee el primer ejercicio esto ya lo publica hace cinco días más o menos ya sé que ustedes también están intentando yo la verdad seguramente no se trata del primer tema de poliedros donde se cumple básicamente el teorema de quién el teorema de euler recordando acá en pizarrita nomás ya euler c más v a más 2 número de cara número de vértices número de ahí está ese justamente es lo que voy a usar esa es una no la otra como calcular el número de listas de un poliedro convexo número de aristas se representa por la letra a ahora imagínate que el poliedro esté formado por puro triángulo ya vamos a suponer puro triángulo supongamos que hay 50 triángulos que forman un poliedro yo quiero saber el número de aristas a 50 le multiplico por el número de lados y lo divido entre dos ¿por qué entre dos? porque una arista se comparte con dos caras y entonces la fórmula para guiar el número de aristas es la cantidad la cantidad de caras que tiene multiplicado por el número de lados de la cara y todo dividido sobre dos ¿qué pasaría si un poliedro está formado por 50 triángulos o regiones triangulares ¿no? 70 regiones cuadrangulares y 20 pentagonales aplicas esta fórmula independientemente independientemente para cada uno luego lo sumas el resultado final te da el número de aristas ¿ya? entonces recuerden el número de aristas es cantidad de caras multiplicado por el número de lados de la cara sobre dos ¿de acuerdo? esas dos formulitas ya se va a emplear ¿ya? muy bien ya me dio la respuesta en el chat perfecto ya pero no te olvides esa es la fórmula esa está en la primera parte del pdf que le envié de la parte teórica ya son tres propiedades muy bien entonces vamos a empezar acá vengo un poliedro formado por M caras lo colocamos aquí vamos a poner acá el poliedro poliedro convexo ¿ya? entonces puedo acá número número de caras ¿ya? eh tiene M caras y cada cara tiene enhelados o sea o sea es un polígono es un polígono que tiene M lados que tiene M lados que tiene M lados ¿ya? luego ese mismo poliedro convexo está formado por T caras voy a poner acá P cara y cada cara cada cara está formado por un polígono que tiene M más un lado M más un lado ya listo luego dice si el número de vértices del poliedro es M más P ese debe ser dato ¿no es cierto? V significa número de vértices es M más P entonces te preguntan por M más N ¿ya? te voy a poner acá pide M más N ya muy bien primero de hecho voy a aplicar eh voy a aplicar la fórmula de Euler de hecho de Euler pero tengo vértices no tengo aristas pero sí tengo caras ¿cómo se calcula el número de caras? ya vamos a ponerle a caras a ver por acá número de caras ahí tenemos número de caras equivale dice tiene M caras y P caras entonces ¿cuántas caras tiene o todas? se tiene que sumarlo nada más M más P ese es el número de caras ¿de acuerdo? ya acá en este cuadrito estoy colocando un dato y esto es lo que pide eso es lo que tengo que calcular ya entonces voy a abocarme ya tengo el número de caras tengo el número de vértices falta el número de adistas ¿cómo se calcula el número de adistas? una repasadita más por acá ya es N ¿N qué significa? bueno vamos a ponerle acá otra cosa o sea cantidad cantidad de polígonos o cantidad de caras ¿no? ¿cierto? puedo ponerle inclusive secadas y esa cara tiene M lados y lo divido entre dos ¿verdad? ese es el número de adistas y entonces vamos pues a la resolución del problema ya tengo todos los datos ya la parte algebra acá lo tenemos que hacer necesariamente ¿ya? ya resolución tengo que calcular el número ¿de qué? de aristas ya perfecto entonces vamos por parte de acá ya el número de aristas es igual M multiplicado por N sobre 2 más es para las caras para las M caras del polígono de N lado pero también tenemos un polígono de N más N más un lado y tiene P caras entonces sería P multiplicado por N más uno esa es P por N más uno sobre dos ya ¿qué me representa eso? esto me representa el número de aristas ya tengo el número de aristas ¿qué más tengo? tengo el número de caras y acá tengo los vértices ya entonces eso quiere decir que ya puedo aplicar el teorema de Euler ¿ya? muy bien entonces apliquemos aquí teorema de Euler ¿qué plantea Euler? Euler plantea que número de caras más número de vértices es igual número de aristas más dos nada más ahora ¿cuántas caras tiene? tiene M más P ¿cuántos vértices tiene? según dato arriba está M más P y esto es equivalente a la cantidad de aristas todo esto que ves acá lo tienes que colocar en esta parte donde está el cuadrito rosadito ¿ya? entonces lo que voy a hacer acá es M N más P por N más P y todo lo divido entre dos y a eso le sumo finalmente dos ya está esta es cuestión ya de álgebra ¿ya? entonces este dos multiplica los y este dos a este lado entonces tendría aquí yo sé que ustedes operan mejor que yo de repente me corrigen a ver cuatro veces M más P es igual al producto aquí que es cuatro más M N ¿ya? sumado con P N y sumado con P ahí está ¿ya? ¿qué hay que hacer acá? lo que hay que hacer aquí es agrupar por ejemplo aquí puedo factorizar un N ¿y qué queda? M más P ¿se dice? cuenta ¿no? ya acá le sumo P y le sumo cuatro y aquí tengo cuatro veces M más P el esa expresión de color rojo que está a la derecha lo voy a enviar al otro lado a la izquierda y factorizo M más P fíjate lo que va a quedar ¿ya? 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 vamos a ver lo que te queda aquí fíjate vamos a factorizar voy a factorizar M más P ya muy bien ¿y qué va a quedar en el otro lado? va a quedar cuatro menos N ya lo estoy llevando al otro lado ¿no? ya y esto es igual a quién a cuatro más P ¿qué tienes que recordar acá? muchas cosas por ejemplo M M y N son números positivos ahora M M M caras o sea M mamá puede valer uno dos todos los números naturales M de M que es número de lados a partir de tres lados para adelante son números enteros igual sucede con P es natural entonces lo que tengo que hacer es igualar para luego encontrar valores naturales para M y N ¿ya? en este caso voy a poner un paréntesis y multiplicarle por uno entonces ¿qué puedo afirmar ahí? como estoy buscando estoy buscando números naturales entonces aquí fácilmente igualando tú puedes determinar el valor de M que vale cuatro y luego el cuatro menos N obviamente lo vas a igualar al uno y de aquí obtienes el N el N vale tres ¿de acuerdo? entonces como te piden M más N ya un jovencito ya me dio la respuesta muy bien y ahí este es siete ¿de acuerdo? ya uno parecido vino en el examen de la U uno parecido ¿de acuerdo? entonces este es un problema de poliedros poliedros la primera parte donde este tipo de ecuaciones algunos le llaman ecuaciones diofánticas pero no es tanto así ¿no? en geometría tú sabes que los parámetros normalmente son ¿qué? enteros y positivos difícilmente vas a encontrar algo negativo absurdo si encuentras algo negativo significa que has dibujado mal el esquema nada más quizás debe ser acutángulo dibujaste un octuzángulo y de repente una proyección ortogonante salió negativa pero no es porque esté mal el problema sino que en vez de acutángulo dibujaste octuzángulo y por experiencia se hace de que si te sale por ejemplo un valor de menos 3 tú tú solamente lo cambias a 3 eso es todo necesito redibujar otra vez listo chicos este es entonces el primer problemita por favor tómenle captura un un minutos las ya listo, muy bien ya, veamos acá este ejercicio que también corresponde a ahora, este tipo de ejercicio lo ven en RM habitualmente sobre las vistas de un sólido por ejemplo, algo muy simple un cubo está formado por regiones cuadradas el cubo tiene tres vistas una vista frontal de frente otro de perfil de costado y uno horizontal de arriba para abajo entonces lo que hay que hacer acá es reconstruir el pliegro y perfilarlo a ver si cumple con el teorema de Euler ahora, pero date cuenta que tú frontalmente ¿qué estás viendo? estás viendo un polígono no convexo de seis lados y tiene forma de L entonces puedes empezar desde ahí, pues, ¿no? pero vamos a verlo por acá aquí entonces tu vista frontal es esta ya este es tu vista frontal ahora de perfil perfil significa de costado ahí si tú te posicionas ahí ¿cómo lo ves? ves dos rectángulos pero cada vez que veas dos rectángulos ojo dos rectángulos no están en un plano esos dos rectángulos son no coplanares ¿te das cuenta? no coplanares entonces quiere decir que tú puedes ver una de las caras que es rectangular lo ves así y a la otra ¿cómo lo ves? lo ves así ahí está entonces pero estas dos que están aquí están aquí nuevamente o sea voy a colocar acá un número a ver por ejemplo ese rectángulo uno no se ve el único que ve al rectángulo uno es desde arriba para abajo pero que está al costado no lo ve solamente ve una línea nada más acá está la línea de separación entonces este es tu perfil tu frontal y vas a la horizontal desde arriba desde arriba tú ves dos rectángulos también y acá estás viendo uno entonces acá tienes que construir la parte de arriba otro así ¿por qué? porque eso es lo que tú estás viendo ah ok ya entonces ya construiste el poliedro ¿qué poliedro es? habría que averiguar cuántas caras tienes de que es no convexo es no convexo de hecho es no convexo pero en teoría se dice que el teorema de Euler se cumple para todo polígono convexo y algunos no convexos quizás este puede ser el que cumpla con Euler o quizás no porque si fuese convexo la respuesta sería sí cumple con Euler pero entonces aquí falta construir algo más la cara posterior es idéntica a la cara frontal que tú ves una L entonces eso se delinea de tal manera de tal manera ahí está de tal manera que se construye en su totalidad pero no se puede dibujar libremente así sino que se tiene que hacer unos cortes porque son caras que no se ven que están detrás de la cara frontal pero tú ya sabes que termina así ¿te das cuenta? ya por lo tanto entonces ¿cuál sería la respuesta? veamos se cumple con el teorema después de Euler ¿no? a ver vamos a ver acá veamos a ver ubícate en los vértices a ver vamos con los vértices ¿cuántos vértices tienen? pueden ustedes aquí contar la cantidad de vértices que tiene tiene ¿cuántos tiene? a ver 12 entonces tiene tiene 12 vértices ¿cuántas caras tiene? se aprecia claramente que tiene a ver 1 2 3 4 5 6 8 entonces para que cumpla con Euler cara más vértices ahí está más 2 hasta aquí tengo 8 12 aristas más 2 ¿cuánto tienen que ser las aristas? tiene que haber 18 aristas si hay 18 aristas entonces está cumpliendo con el teorema de Euler a ver hay o no hay ya contaron los muchachos a ver está muy bien un saludo para Alondra Gualpainachi Abal Crucilario Gamarra Héctor Claro Castro Lintano Luis Singa Malma Villano Quiste Laurente Chifana Samuel Tacucci Silvia ¿Qué tal ¿Qué fue? ¿Cuántas aristas tiene? Ajá muy bien tiene 18 aristas entonces si cumple con el teorema de Euler entonces acá la respuesta sería solamente sí es uno de los poliedros que tiene en cada vértice un ángulo triedro tri rectángulo así como es eso mira tomas un vértice ves un ángulo recto otro ángulo recto y otro ángulo recto y en cada vértice sucede eso pero también te pueden preguntar existirá un poliedro no convexo que tenga en los vértices ángulos triedros tri rectángulos entonces la respuesta es sí esa es ¿estamos? ya muy bien muchachos tómale captura a ver este problemita ya muy bien vamos a seguir por acá un problemita de poliedro convexo gracias Gracias. Ese poliedro convexo es un tetraedro. ¿Por qué razón? Porque simplemente tiene cuatro vértices. El tetraedro viene a ser el menor poliedro. O sea, es un poliedro que tiene menor número de caras. O sea, no existe el poliedro triedro, por ejemplo. Lo que existe es el ángulo triedro. Pero como mínimo un poliedro debe tener cuatro caras. ¿Ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es dibujar a ese poliedro. Muy bien. Para ello, voy a usar como referencia a un plano. Un plano cualquiera por ahí. Ustedes se les puede ocurrir. Y luego voy a dibujar el tetraedro. El tetraedro tiene una cúspide. En este caso es el punto O. Colocamos aquí. Este es O. Y luego colocamos los otros vértices. Este, por ejemplo, es A. B. C. Y ahí tenemos al tetraedro O ABC. Tienes como dato O A que vale raíz de 17. ¿Ya? O B que vale 6. O C que vale 6. A B 5. A C también 5. Y B C 8. Te piden la distancia del punto medio de la altura OH a la cara OBC. Ahora, la cosa es acá, ¿no? ¿Dónde cae la altura? Ahora, la altura no se puede trazar así porque uno quiere trazarlo. Eso lo puedes hacer, ¿dónde? En el tema de triangulitos, en paralelogramos. Pero tratándose de un punto y un plano, primero tienes que posicionar el punto. ¿Dónde está exactamente de referencia al plano que vas a trazar? Entonces, aquí lo que tengo que trazar es la perpendicular desde O. Ojo, desde O, voy a trazar la perpendicular. ¿Hacia dónde? Hacia el plano ABC. Porque eso se llama altura. El segmento perpendicular trazado del vértice a la cara opuesta. O al plano opuesto. ¿Pero dónde va a caer? Ese es el dilema. Solamente tengo como dato que la base, por decir, llamarlo así, la base, es un triángulo isósceles del lado 558. Pero también tenemos otro isósceles con una cara, fíjate la cara B o C, también es isósceles. Ah, ya. Entonces, ahí sospecha sospecha que puede haber una simetría. Cuando hay dos isósceles juntos por una arista, en este caso BC8, es la base común para el isósceles B o C y A o B. Perdón. Para el B o C, 8 es la base. Para el triángulo B, A, C, 8 es la base. Entonces, cada vez que tengas esa situación, entonces, yo te voy a recomendar que dibujes un diedro. Mira, vas a, dibujo un diedro y te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Esa es una característica, ¿no? De estos tipos de problemas. Mira, concéntrate en la base ABC, isósceles. Estás trazando la altura relativa al lado 8. Y tú bien sabes que esto vale 4 y esto vale 4. Ahora, concéntrate en el triángulo B o C. B o C. B o C. La cara lateral, ¿no? B o C. Para poder trazar la altura, solo necesitas unir el vértice con este punto. Nada más. Y colocarle un ángulo recto. Porque tú ya sabes que 6, 6, base 8 cae altura bicicleta y mediana mediana. ¿Qué se ha conseguido? Mira, lo que se ha conseguido es un plano. Ese plano que ustedes ven ahí, ¿ya? Azul, no es cualquier plano, por si acaso. ¿Ya? No es cualquier plano. Es un plano perpendicular a la recta de C. Ustedes ya, profe, ¿cómo es eso? Bueno, se nota claramente, mira, se nota claramente que que B C es perpendicular, vamos a ponerle M a este punto, B C es perpendicular a A M y también B C es perpendicular a O M suficiente que una recta sea perpendicular a dos rectas cercantes del plano para que B C sea perpendicular al plano. Entonces, con toda seguridad ya puedes trazar la altura esta altura, por si acaso, esta altura llamado OH ¿Ya? OH debe caer justo en ese plano, o sea, ese plano contiene la altura OH. ¿Por qué, profe? Porque también está el teorema de las tres perpendiculares. ¿Sí o no? OH, ¿qué vendría a ser OH? La primera perpendicular, esta es la segunda y esta viene a ser la tercera perpendicular. Claro. Entonces, ahí se ha formado un triangulito. Digo que se den cuenta. Mira bien ese triangulito. ¿Cuál es ese triangulito? Mira, fíjate vértice O, vértice H y vértice E. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, podemos hacer un cálculo, ¿no? Pero antes, primero vamos a plantear lo que me piden. Te piden la distancia del punto medio. ¿Y por qué no lo hice al inicio? Porque no sabía dónde caía la altura, pues. Por eso es muy importante saber dónde cae la altura. Entonces, como ya sé que la altura cae y está contenida en ese plano azul, ahora voy a tomar el punto medio, el punto medio de la altura y me están pidiendo la distancia del punto medio de la altura OH a la cara OBC. Pero sabemos que ese plano azul es perpendicular. Por lo tanto, cuando te piden a ti debe caer acá. Ahí. En otras palabras los puedes dibujar acá mismo. Mira. Ahí está. Pero no me conviene trabajarlo ahí, mejor lo trabajo afuera. Es mucho mejor, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ya? Ahí está. Entonces, me están pidiendo X. Te voy a poner acá. Piden la distancia de X. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Y ahora cómo lo voy a calcular? Bueno, vamos por partes, ¿no? por ejemplo, miro joven, por ejemplo, se puede calcular rápidamente OM por Pitágoras. A ver, OM, 6 y 4, 36 menos 16, 20, raíz de 20. O sea, 2 raíz de 5. Ahí está. pero no tengo nada más. Eso es todo lo que tengo. Pero hay algo, una cosa muy importante, ¿no? Por ejemplo, miren la base. 5, 5, 8. Se fraccionó 4, 4. Entonces, 3 viene a ser la distancia desde A hasta M. Yo creo que todos están de acuerdo, ¿sí o no? Ya está. ¿De acuerdo? Ahí está. Ya, ahora, esto va a salir rápidamente por una semejanza, pero la semejanza se va a dar en forma sencilla. Siempre y cuando conozca en el, en ese triángulo azul que lo he sacado, basta que conozca un lado del triángulo grande y ya resuelvo mi problema. O encuentro OH, o HM, cualquiera de ellos me es suficiente para calcular X. Pero entonces, acá viene ya la parte la parte fundamental, ¿no? Mira, obsérvese que tú tienes ahí, ya, obsérvese que tienes un triángulo A O M. Por favor, mira, A O M. ¿Está bien? Ya. ¿Qué más tienes? Esto vale raíz de diecisiete. Y A M es tres. ¿Sí o no? Sí, profe, A M es tres. Ya pues. ¿Y cuánto vale O? ¿Ah? O M, ya lo calculé, vale dos raíz de cinco. dos raíz de cinco. Listo. Siempre se te ha dicho que cuando tengas este tipo de venientes con raíces y tú quieres calcular la altura OH, obviamente no lo vas a poder calcular por la fórmula de RON. Siempre te he dicho que lo vas a calcular por ley de proyecciones o ley de cosenos. Yo necesito la altura OH o cualquiera, cualquiera de esos segmentitos. Ya. Entonces, si tú quieres calcular eso, mira lo que puedes hacer. Pero después le voy a decir un truco, ya. A mí acá. Profe, yo quiero M. Ya, entonces vale cuánto? Tres menos M. Y aplicas ley de proyecciones. Sabes muy bien eso, 2 raíz de 5 al cuadrado menos raíz y 7 al cuadrado esto menos 7 y te sale M. Te sale M. Y entonces la pregunta es ¿y cuánto sale? ¿No es cierto? ¿Cuánto sale? Ya. Lo voy a plantear, después le voy a decir algo acá, ya miren. En un examen de admisión si haces esto, está bien. Pero si te falta tiempo vas a hacer lo que yo te voy a decir después. Esto es ley de proyecciones. Es fácil hacer esto porque la M cuadrado se cancela. La M cuadrado se cancela. ¿Y sabes cuánto te sale la M? M te va a salir 1. M te sale 1. ¿Te diste cuenta? Te sale 1. Ya. Y si M vale 1, entonces la altura vale 4. Esto sería entonces 2 y 2. Entonces en ese triángulo que lo he separado el grande OHM donde está la X la hipotenusa raíz de 20 cateto 4. Entonces este vale 2, ¿Cierto? Y ya está. Si bien es cierto es 53 medios, pero ya no necesita 53 medios. Volumen alfa nomás. Nada más. Le pones un alfa y listo. Muy bien. Marcos Yair. Excelente. Ahí está. En este triángulo chiquitito puedes aplicar ¿Qué cosa? Seno de alfa. Vale todo un examen de admisión. No, profesor, no interesa. Eso es semejanza de triángulo. Seno de alfa es X entre 2. En el triángulo grande seno de alfa es 2 entre 2 raíz de 5 2 entre 2 raíz de 5 y luego te sale el X ¿Sí o no? 2 quintos de raíz de 5 ese vine a ser la respuesta del problema. ¿Ya? Uy, jóvenes, tómale captura por favor. y te más y te más por favor. muy bien vamos con el siguiente problemita ya está la 4 este ejercicio vino en el examen de la 1 porque seis años atrás aproximadamente y ya entonces vamos a trabajar con el tetraedro en el pdf de la teoría yo les sugiero que lo lean y ahí está el tetraedro ya que debemos de conocer el tetraedro antes de empezar la clase resolver este problema el tetraedro regular está formado por cuatro regiones triangulares equiláteras de repente en el colegio te han dicho a ver con seis palitos de fósforo cuántos equiláteros puedes formar entonces los palitos lo colocaban encima de la ¿no? del escritorio y trataban de formar equiláteros con palitos de fósforo con seis y no podían formar cuatro porque tenías que llevarlo al espacio así tal como está este es un tetraedro regular ahora en el tetraedro regular que tiene cuatro vértices o sea prácticamente ya tienes que tu mente tiene que estar dispuesto ¿no? las caras son triángulos equiláteros entonces trazar una biciclis de una cara o una altura o una mediana es lo mismo es lo mismo ¿y cuál es conveniente? trabaja con altura porque si tú trabajas con altura tienes ángulos rectos que son datos fundamentales y puedes observar ahí planos perpendiculares pero esa altura también es biciclis dice por que me están hablando del varicentro pero después dicen el incentro es lo mismo pero eso es un triángulo equilátero ¿te diste cuenta o no? ah ya entonces aquí tenemos aristas de la misma medida ¿hay alguna propiedad con las aristas? sí las aristas opuestas también conocidas como alabeadas o cruzadas son perpendiculares parece mentira ¿no? o sea parece un chiste que o a sea perpendicular a b c pero la verdad es que sí son alabeadas y son perpendiculares ¿quién más? o c y a b son perpendiculares o b y la arista de atata también es perpendicular son ortogonales eso hay que tenerlo presente ya entonces tengo que dibujar el tetraedro y obviamente tendré que calcular el ángulo formado por dos alturas cruzadas ¿ya? ya vamos a dibujarlo por acá ya como de costumbre vamos a dibujar como referencia un plano ahí está ahora dibujemos el el tetraedro a ver veamos acá tetraedro regular ojo tetraedro regular ¿ya? y ahí está veamos aquí por ejemplo está el o aquí lo voy a colocar b aquí voy a colocar a aquí voy a colocar c ahí está ahora voy a trazar como dice el ejercicio altura a m de la cara ah perdón a b c d dice a b c d entonces hay que trazar a b d ya el d lo voy a cambiar nomás esto esto lo cambio por la letra d a ver qué pasa ya entonces eh calcule la medida a m corresponde corresponde a la altura de la cara a b d entonces voy a trazar ahí está esta es la altura denominada denominada a m ya y la otra es la altura de m de m acá abajo como si fuese la base pues ¿no? ahí está pero tener en cuenta que esas alturas no se están cortando muchachos la altura b n es cruzada o alabeada con a m porque pertenecen a caras distintas ah ya entonces te están pidiendo qué ángulo forman ellos ya entonces por teoría es una parte teórica a m es la misma que m c también b m es la misma que m d ¿cómo hacer que ellos dos se junten? entonces tenemos que aplicar primeramente un principio ¿no? eh hay una hay un triángulo perpendicular eh a una arista y que está conteniendo a una eh arista opuesta se llama sección de simetría eso también está en el pdf miren ustedes acá voy a trazar dm y ya sabes que esté recto porque los triángulos son equiláteros ¿está bien? ya bien ¿y ahora qué? ahora se nota que b n ojo estoy hablando de b n está contenida en ese triángulo b d n y este puntito que es a m m fíjate el punto m m también pertenece a un lado de ese triángulo b d m ah entonces desde ahí está la paralela porque tú sabes porque podemos acá este hace un pequeño bosquejo por ejemplo miren si tú tienes acá un plano ¿ya? y tienes acá una recta y tienes acá otra recta pero las dos rectas no se están cortando tengo mucho cuidado ¿ya? y entonces quiero yo formar el ángulo intensado recta tomas un punto del verde y le trazas una paralela a eso y este angulito es la que te están pidiendo cuánto m pues eso es lo que voy a hacer mire el punto m m es punto medio del lado b d que pertenece al triángulo b d m entonces desde ahí le trazo mira mira tengo que trazar esta línea ojo esa línea debe ser punteadita ¿ya? pero es paralela debe ser paralela a b n estamos de acuerdo ya está profe entonces quiere decir quiere decir que las rectas a m y b n ya se juntaron en m o sea este es el angulito que te están pidiendo ¿cuánto vale ese angulito? y por supuesto vamos a ponerle acá un puntito q ya listo ahora ¿cómo voy a encontrar ese angulito? mira ese angulito lo vas a encontrar obviamente cuando tú encierres a x dentro de ¿quién? de un triángulo no lo vas a poder encontrar así ciérralo como si fuese un triángulo entonces obviamente vas a tener que trazar solamente esta línea mira listo y al final ¿qué conseguiste? conseguiste un triangulito donde se resuelve el problemito nada más en la mayoría de los casos sale con ley de cosen por ejemplo mira el vértice m fíjate el vértice a fíjate allá acá hay un puntito que lo había llamado como q y acá está q ya y el x se encuentra aquí ahí se encuentra pero no tengo nada ¿cómo voy a aplicar ley de coseno? para eso se agrega un valor cualquiera a la arista del tetraedro en este caso vamos a ponerle cuatro no le pongas con constante salvo que te pidan calcular una distancia ¿cuánto? sería dos dos acá sería cuatro sería dos bn fíjate la altura de abajo bn esa altura de abajo bn vale dos raíes tres pero todos se dan cuenta o no que mq es base media ¿de quién? de bn es base media base media entonces mq es la mitad de dos raíes de tres o sea ¿cuánto es profe? raíes entonces ya tengo el primer ladito que vale raíes 3 ya ahora ¿cuánto vale am? profe am es fácil porque am es la altura de ese equilátero claro ¿cuánto vale? dos raíes 3 y ahora ¿cómo calculo aq? ya ustedes saben que mq es paralela y es base media de bn y por ser base media tú notas claramente que q es punto medio de dn es punto medio ah entonces ¿esto vale cuánto? claro vale raíz de 3 raíz de 3 y entonces puedes aplicar pintauras aquí nomás mi retrángulo también es recto y ahí puedes encontrar aq ¿y cuánto vale aq? a ver 4 raíz de 7 y finalmente tienes acá raíz de 7 ¿y qué te queda por hacer? claro muy bien ley de cosenos entonces por ley de cosenos tenemos que plantear ¿cómo es ley de cosenos? bueno recordando raíz de 7 al cuadrado es 2 raíz de 3 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado menos el doble producto de 2 raíz de 3 por la raíz de 3 voy a ponerla aquí ya por el coseno de x ya está acá sería 7 3 más 12 menos 12 coseno de ya me dieron la respuesta en el chat creo a ver vamos a revisar coseno de x equivale a a ver ah muy bien muy bien 2 tercios muy bien marco ya listo pero x ¿cómo se determina? como arco cuyo coseno es 2 tercios examen de emisión de la única interesante este tipo de problemas son recurrentes en el examen tetraedro mínimo pues siempre viene a ver tómale captura a ver qué problemita tómale Ya, listo. Ya vamos al problema 5. En la figura se tiene un exaedo regular de arista raíz de 3. Calcular el área de la región AMD. No. Y ahí, por favor, fíjate a qué es B, ¿no? No me equivoco. Aquí es Pela Vente, tú me puedes saber. Ah, ya, muy bien, muy bien. Chévere, gracias. Ya, es AMB. Ahora. Ajá, muy bien, excelente. Ya, ahora, fíjate. No se ve, ¿no? El triángulo AMB no se ve. No lo ves ahí. ¿Es cierto? Y entonces, ¿cómo puedes resolver un problema donde se ve? Lo que sí se ve acá, que este ángulo es recto, perpendicular. Ya. Ya. Entonces, veamos acá, mira. Este dibujo que ustedes ven acá, lo voy a reemplazar por otro. Pero antes de reemplazarlo por otro, primero quiero que entienda una propiedad. Porque esta es una propiedad. Que también está en el PDF. O sea, ¿cómo así, profe? Cuando tú tengas un cubo y tienes una diagonal trazada del cubo y desde un vértice le trazas una perpendicular a la diagonal, entonces estos dos están en relación de uno a dos. O sea, FM es AMD como uno es a dos. Ahí no parece, por supuesto, no parece que fuese relación de uno a dos. Pero sí relación de uno a dos. Y eso es justamente lo que pretendo hacer. Vamos a... ¿Ya? A ver, mira, chequea. Para ello, voy a primero... Después le voy a dibujar de nuevo. ¿Ya? Por el momento, mira lo que voy a hacer. Ya. Voy a eliminar un poquito nomás esto. No te vas a olvidar. Ahí. Ya. Vamos a ver esta propiedad, que es muy importante, ¿eh? Dentro del exaerro. Si tú trazas esta diagonal ED, este ángulo es recto. Y acá tienes una perpendicular, mira. Es más o menos así ese triángulo, mira. Dice. Estoy haciendo en paradora, pero lo voy a borrar al final. Mira. ¿Te diste cuenta? Mira el E. Mira el F. Mira el M. Y el D. Así es. Ahora. ¿Cómo demuestro que MD es el doble de FM? Simplemente ponerle numeritos. O sea, como ejemplo. Luego ponemos 6. Mira, 6. ¿Ya? Estoy haciendo ejemplo antes de resolver el problema. ¿Ya? 6, 6, 6. Ya. La diagonal del cubo, ¿cuánto vale? 6 raíz de 3. Usted ya lo sabe. ¿Cómo encuentro M? Relaciones métricas. 6 al cuadrado. Es M por 6 raíz de 3. Y resolviendo, adivina cuánto te sale. Te sale 2 raíz de 3. Y el que queda, 4 raíz de 3. Y ahí está la relación, pues, de 1 a 2. ¿Qué pasa? Ah, ya. ¿Viste eso o no? Ya. Ahora. Profe, entonces, ¿podemos mejorar el dibujo? Sí. Vamos a mejorar el dibujo. Pero mire esa propiedad, ¿eh? De repente lo están ahí anotando con su lapicero, ¿no? Porque es muy importante. Recurrente esta propiedad que está acá. Sirve también bastante. Ya. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, vamos a quitarle alguna parte. Por ejemplo, esta es la parte que no debería ir ahí. Ya. Bien. En otras palabras, estamos reconstruyendo, ¿no? El gráfico. Ahí está. Ya. Ahora, la perpendicular, la voy a colocar de color azulito. Es más o menos ahí. Ahí está. Y luego, el punto B, el punto B está atrás. Estamos acá. Ahí está. Y el M. El M. El M. Tenemos que colocarlo más arriba, pero no? Ahí, ahí. Y hasta ahora sí, puedes analizar el área del triangulito AMB. Ya. Entonces, aquí, vamos a dibujar, ¿ya? Ese triangulito, ¿no? Ahí está. Te piden el área de esa región triangular. ¿Cómo se debe calcular? Profesor, se debe calcular base por altura suero. Nada más, nada más. ¿Para qué más? Este que está acá es M. Este es A. Y este es B. ¿Está bien? Ya. Listo. ¿Cómo calculamos el área de la MD? Necesito AB y luego trazar una altura desde M. Voy a usar el teorema de las tres perpendiculares. Pero no sin antes, por favor. Si este es N, este es 12M. Ya. Voy a trazar BD. Si tú bien sabes que es en 90. Ahí está. Ya. Entonces, desde M, M, M de mamá, voy a trazar una perpendicular al plano ABCD. Le trazo. Listo. Y de ahí le trazo una perpendicular a B. Estoy dibujando el teorema de las tres perpendiculares. Ahí está. Y la tercera lo tengo acá. Ahí está. Listo. Entonces, este viene a ser la altura que tracé y tendría que tener este lado para poder hallar el área de esa región triangular. Ahora, no te olvides que el teorema de las tres perpendiculares es un teorema vital, vital, muchachos. Esta es la primera. Esta es la recta contenida en el plano. Esta es la segunda. Eso es lo que he empleado ahorita. Y la tercera, esta es la teorema de las tres perpendiculares. ¿Ya? Entonces, hay que calcular los valores. Ya. Ahora, voy a hacer algo interesante. Como la arista vale raíz de tres, qué horrible raíz de tres, ¿no? O sea que, en verdad, ponerle raíz de tres al final nada más. Voy a llamar a la arista, le voy a llamar 6M. Ahí te van a ver por qué. Este es 6M. Arista, muchachos. 6M lo estoy poniendo. AB vale 6M. Hay que encontrar solamente esa altura. ¿Ya? Muy bien. Ahora, como este es 6M, quiero saber cuánto vale este segmentito de acá. Ustedes ven ahí, este segmentito de aquí, que está dentro de ese cuadrado, ¿no? Quiero saber cuánto vale. Pues no te olvides, ese de N2N, fíjate, de 1 a 2 también se cumple abajo. Así, mira, por ejemplo. Fíjate el cuadrado de abajo, de la base, por decirlo así, ¿no? Fíjate el A, B, C, D. Ya. Tú sabes ahí que está trazada la diagonal. Y luego, hay un segmentito ahí. Ya. Si arriba se proyecta, si arriba se proyecta, mira, de 1 a 2, N2N, abajo también se proyecta de 1 a 2. Se puede ponerle Q y 2Q. Si esto vale 6M, ¿cuánto vale este segmento verde? Por semejanza nada más. Esto es cosa chiquitita, mí. Este segmento verde, es 6M como Q, ya. Creo que vale 2M, ¿cierto? Rápidamente, mí. De 1 a 3, de 1 a 3, ya. Entonces este vale 2M. Ya. Ahora, tengo aquí también otra semejana. Estoy haciendo así, pausadamente, para que ustedes me entiendan. Que se puede encontrar por parte de las cosas. Mira. Mira ese triángulo rectángulo que está ahí. A ver. Ahí, ahí, ahí. Este es N. 2M. Ya, este es 6M. ¿Cuánto vale esa línea vertical? Sí, claro. 6 y 3, de 2 a 1. Entonces este vale 4N. Ah, 4N. Ahí está. Y forma un ángulo recto ahí. Entonces, si ya tienes 4N. No, perdón. 4M. M. Perdón. M. 4M, 2M, recontra conocido. Entonces, ¿cuánto sería la hipotenusa? Este, el. Es más o menos así, mira. 2M, la segunda perpendicular, la primera y la tercera, es 2M raíz de quién? Claro, 2M raíz de 5. Y ese es el valor de la altura, paus. 2M raíz de 5. Pero tú sabes que 6M es lo mismo que la raíz de 3. ¿Por qué? Porque ese es el cambio que yo hice. Ah, entonces, ahora sí. Vamos a calcular el área de ese triángulo. Ya, te voy a ponerla acá. Pide el área S. Entonces, el área S es 1 medio de la base 6M multiplicado por la altura 2M raíz de 5. Seguimos. 6 raíz de 5. ¿Qué más? M al cuadrado. Pero tú sabes que 6M es igual a raíz de 3. ¿Sí o no? Ya. Entonces, si 6M es igual a raíz de 3, ya tengo el valor de M. El valor de M raíz de 3 sobre 6. Y eso lo voy a reemplazar. Entonces, reemplazando. 6 raíz de 5. Ahora, M al cuadrado. 3 sobre 36. Y al final te queda, raza raíz de 5 sobre 2. Listo. Ese viene a ser el área de la región triangular AMD. Mira cuántas propiedades se ha tenido que emplear. ¿Ya? Inclusive, ya apliqué el teorema de las 3 perpendiculares. Y la semejanza es que ustedes tienen que manejarlo rápidamente, ¿eh? De hecho. ¿Ya? Muy bien. Doble captura, muchachos, a ver esto. Vamos a resolver la siguiente. Ya vamos con la número 6. Dice, en un tetraedo regular ABCD cuya arista mide 6, se traza la altura AH. Tetraedo regular, y se ubican los puntos medios M y N de AB y AH. Calcule la distancia de M al plano determinado por los puntos C, N y E. Un plano se determina por 3 puntos no colineados. Vamos a dibujar. A ver, por acá, ahí. Veamos. 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 Aquí tenemos el tetraedro, regular. Este es el vértice A, el vértice B, este es el D, y por supuesto este es el C. Voy a marcar los puntos medios, M de A, B, para empezar por acá, ahí está, se tiene que ser M, y hay que trazar la altura, ya muy bien. Bueno, tú sabes que la altura de un tetraedro, hay que tener una particularidad acá, en el tetraedro voy a trazar esta altura de la base, solo como referencia, aunque no, sí, 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 ahí está, una referencia, ya. Entonces, sabemos perfectamente que la altura que yo trace de A debe caer en el varicentro de la base BCD, o sea, es perpendicular, y el punto H se encuentra acá, ahí está. Esa es una referencia. Ahora tengo que tomar el punto medio de la altura A, H, N, que está más o menos por acá. Pero si es punto medio, no olvidarse que este segmento es la misma que esta. Aunque lo voy a cambiar, ya. A ver, de otro colorcito. A ver, blanquito. Porque voy a necesitar cuánto vale ese valor, ya. Ese es el punto, el punto que está acá es N. Ya, N es punto medio de H. Entonces, ¿qué sucede? El, hay un plano que pasa por C, N y D. De hecho, ese plano se va a extender. El plano no tiene forma ni extensión. Pero determina una sección sobre el poliedro. Entonces, no me piden eso. Solamente me piden la distancia de M, que es punto medio, al plano que pasa por C, N y D. Entonces, voy a dibujar ese plano dichoso. Acá están. A ver, vamos a cambiarle color. Ya. Ya. Acá hay un plano. Plano triangular. C, N, D. Ya. Ese plano se puede extender y debe extenderse. Profe, pero yo solamente quiero trazar la distancia de M a ese plano. Pero tú tienes que saber dónde cae, pues. Para eso tienes que extenderlo. Pero no lo vas a extender, porque sería un poco complicado hacer varios trazos. Entonces, pero tú te das cuenta, y eso es muy importante acá, que tienes que tomarlo en consideración. que N, D, D, es lo mismo que N, D, es lo mismo que N, C. ¿Sí o no? Son iguales a distancia. Entonces, si yo coloco acá, yo coloco aquí, un punto. Vamos a ponerle el punto L. Y fíjate con lo que voy a hacer. Si trazo N, L, fíjate, trazo N, L, vendría a ser altura de ese isósceles C, N, D. Esa sí la puedo extender, porque está contenida en ese plano C, N, D. Y es ahí donde M podría, ¿cómo se llama?, trazarse la distancia. Porque mira, date cuenta. Si yo trazo, trazo, no puedo ver acá, a ver, ahí. Trazo, N, D, N, L, N, L, N. Perdón, perdón, acá se dobló la línea, a ver. Ya. Trazo, L, N, y lo prolongo, ¿ya? Fíjate, mira el criterio que estuve empleando. Esa recta, L, N, está contenida en ese plano. Entonces, si yo quiero trazar la distancia de M a ese plano formado, entonces va a caer justo en esa línea. ¿Te das cuenta, no? ¿Por qué, profesor? Porque esta es una altura de ese plano, ¿eh? Es un eje de simetría. Entonces la distancia vendría a ser esta perpendicular, mira. Y a esa la voy a llamar X. Ahí está. Entonces, X es la distancia del punto medio M al plano determinado por los puntos C, M, y D. Ay, ay, ay. Porque no necesito dibujar todo el plano, ¿eh? Tenga mucho, tengan en cuenta esa situación, ¿ya? Ahora, otra cosa más. ¿Y qué datos tengo? La arista vale 6. Tú te das cuenta que cuando te dan el valor de la arista, vas a tener que calcular una distancia. Pero si te piden un ángulo, no necesitan darte el valor de la arista. Tú le tienes que asignar. Ya, muy bien. Vamos por partes, Ana. Repasando. ¿Cómo sería la fórmula para hallar la altura de un tetraedo regular? Todo eso vale arista raíz de 6 sobre 3. A ver, reemplaza. Arista, ponle 6. ¿Cuánto sería la altura? Dos raíces. Ya, muy bien. Y eso me conviene, claro. Raíz de 6, raíz de 6. ¿Por qué vale raíz de cada uno? Porque N es punto medio de la altura. La altura del tetraedro es AH y N es el punto medio de esa altura. Ahora, fíjate la base BCD. 6 y 3. ¿Sabes cuánto vale BL? 3 raíz de 3. Pero H es varicentro. No te vayas a olvidar. Porque la altura cae en el varicentro. La relación es de 2 a 1. Ah, como todo vale 3 raíz de 3, este vale 2 raíz de 3. Y HL es raíz de 3. ¿Nada más? No. También se puede calcular NL. Por pitahora, mira, NL. NL. Raíz de 6, raíz de 3, raíz de 9. O sea que vale 3. Y ahora, ¿eso qué tiene que ver con X? ¿Cómo que no tiene nada que ver? Chequea esto, mira. Traza MN. Todos están de acuerdo que MN es base media de 2 raíz de 3 porque M es punto medio y N es punto medio. Ah, entonces el profeta vale raíz de 3. Eso quiere decir que NM es paralela con esa línea. Y al ser paralela si este ángulo es alfa por correspondencia este vale alfa. ¿Te diste cuenta o no? Ah. Y sale por una semejanza. Vamos a poner este puntito R. A ver, ¿qué triángulo son semejantes? Ahí se nota claramente. Y ahí está. El triangulito de arriba MRN, mira. MRN es semejante al triángulo de abajo. M H L M H L M H L Entonces como son semejantes ya puedo encontrar la relación. En este triangulito ¿Ya? A ver, muy bien. Marco Kispe, muy bien. es X sobre raíz de 3 y aquí el alfa es raíz de 6 sobre 3. Es como aplicar seno de alfa, ¿no? X sobre raíz de 3 raíz de 6 sobre 3. Ya muy bien. Entonces la clave para este ejercicio es muy bien raíz de 2. Ese viene a ser la distancia desde M que es punto medio hasta el plano que contiene a los puntos CN y D. Tómale captura, por favor. Ya, listo mucho. Dice, los centros de un hexaedo regular y un tetraedo regular son simétricos respecto de un plano que contiene a una de sus caras del hexaedo. Si una de las caras de cada poliedro son coplanares entonces haya la razón entre las aristas. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Vamos a hablar un poco del plano de simetría, ¿ya? A ver. Tenemos acá un plano en el espacio. Ahí está. Y tengo dos puntos simétricos. ¿Qué significa puntos simétricos? Significa que ese plano va a ser un plano mediatriz del segmento que une esos dos puntos. quiere decir que esta distancia es la misma que esta distancia. Entonces, ¿qué puedo afirmar? Que A y B son simétricos con respecto al plano H. Ahí está. distancias iguales. O sea, A, B debe ser perpendicular al plano H. A, B perpendicular al plano H. Entonces, se dice que A y B son simétricos. A y B son simétricos. Acá dice los centros del hexaedo regular y del tetraedo. O sea, el centro es un punto. Como son dos poliedros, cada uno tiene un propio centro. Es como A, como B y hay que elegir un plano que sea el plano de simetría. Para acá dice bien claro que ese plano de simetría no es cualquiera, sino una de las caras del hexaedo. Ya. Entonces, acá lo que voy a hacer es dibujar. Primeramente voy a dibujar el hexaedo. Ya ves, vamos a ver para acá. Ahí está. Gracias. Y ahí tenemos el cubo. Ahora, se supone que hay un plano que contiene a dos caras, una del hexaedro y la otra de quién? La otra del tetraedro. Entonces, este plano hay que dibujarlo. Ya, es muy importante. Ahí. ¿Dónde está ubicado el centro del hexaedro? Sabes que está el centro se encuentra por aquí. Ahí está. Y debe ser el punto medio de la diagonal. Eso usted ya bien lo sabe. Pero también puedo dedicarlo así. Fíjate. Trazo de centro a centro de cara superior y el punto medio viene a ser el centro del hexaedro regular. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora dice acá. Ahora hay que dibujar al tetraedro. Pero con una particularidad. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mira, estoy llamando a al centro del hexaedro. Ahora tengo que ubicar al centro del tetraedro. ¿Pero cómo lo ubico? Ahí está el dibujito que he puesto ahí. A y B con el plano H. Algo igualito. ¿Pero dónde está el plano de simetría? Según dato, el plano de simetría es una de las caras del hexaedro. Entonces, ¿Quién es? Ahí se nota más. Claro. A ver. el plano de simetría es este que está acá. Ese es el plano de simetría. Entonces, hay que dibujar los centros que son simétricos. Y para ello, nuevamente, dibuja lo mismo. O sea, trazamos acá una perpendicular, ahí más o menos, ya, ahí. Ahora, el centro del tetraedro está acá. ¿Dónde está la intersección? La intersección se encuentra aquí. Y para que sea simétrico, esta distancia debe ser la misma que esta distancia. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y ahora, profe, ahora busquemos pues el tetraedro, tenemos que dibujar el tetraedro. El tetraedro lo dibujamos así. Debe estar en el mismo plano, en el mismo plano verde que he dibujado. y 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 ahí está. ¿Y el centro dónde se ubica? Según la teoría, el centro se debe ubicar en un punto de la altura del tetraedro. Y este es el famoso punto B. ¿Ya? B. Entonces, A y B son simétricos. Y B, ¿qué cosa es? El centro del tetraedro y A, el centro del hexaedro. Y estos están, por supuesto, ya están dentro de ese plano que contiene a dos caras. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Listo. Y ahora, profe, ¿qué hacemos? Ya, fácilmente. Teoría, acá también tiene que ver la parte teórica fundamental, muchachos. Bueno, el centro del tetraedro divide a la altura en la razón de uno a tres. Esa es una propiedad que también está en el PDF, todo está indicado ahí. El centro del tetraedro divide a la altura en la razón de uno a tres. Ah, ya, claro. Ahora bien, entonces, ¿y cuánto vale? Puedes ponerle K y puedes ponerle 3K. Pero mejor, para evitar esto, vamos a ponerle un numerito. Ustedes ya saben muy bien que cuando te pidan una razón, no depende de la constante. Entonces, para ello, mira lo que vas a hacer. Vamos a suponer que la arista sea 12. ¿Estamos de acuerdo? La arista es 12. Según la teoría, la altura de un tetraedro es arista raíz de 6 sobre 3. Y de aquí sale H. Como este es 12, es 4 raíz de 6. Y se divide de 1 a 3. Entonces, este vale raíz de 6. El otro vale 3 raíz de 6. Entonces, esto también vale raíz de 6. El otro también vale raíz de 6, porque A es centro del hexaedro. Y entonces acá colocamos, piden, ¿qué cosa piden? La razón entre las aristas. ¿Y cómo encuentro la razón entre las aristas? Bueno, tengo que dividir nada más. A ver. ¿Cuánto es la arista del tetraedro? 12. La arista del hexaedro, obvio, ¿no? ¿Cuánto? 2 raíz de 6. A ver, chicos, ¿cuánto sale esto que está acá? A ver. 6. Ah, muy bien, muy bien. Nada, sí, eso, sí. ¿Ya? Esa es la respuesta. Esa es la razón. ¿De acuerdo? ¿Ya? Raíz de 6. Esa es la razón entre las aristas del tetraedro y el hexaedro, cuyos centros son simétricos respecto a una cara del hexaedro. Listo, tómale captura, muchachos. A ver. Ya, listo. Veamos, en un octaedro regular, el punto O es centro de la cara PCD. Calcule la medida del dihédro P, A, B, O. Ya. El octaedro está formado, ya, está formado por... Por, por, ah, muy bien, Yair, esa es la clave. Está formado, ¿por qué? Está formado por ocho, ocho, triángulos equiláteros. Ocho triángulos equiláteros. Y tiene una propiedad. Con esta propiedad te sale en forma inmediata. Pues vamos a proponerles acá, esa propiedad del octaedro. Ahí tenemos ahí una circunferencia que siempre lo dibujo como referencia. Es como si tuvieras el octaedro inscrito en una esfera. Más o menos así. Esta es la idea que siempre lo hago, ¿no? Ahí está. Así se dibujó un octaedro. Ahí está. Tú ya sabes. Ahí está. Ya. ¿Cuál es la propiedad? La propiedad es la siguiente. La distancia de un vértice a una cara opuesta, ¿ya? Es igual que el valor del arista. ¿Así? Sí. Escojamos un vértice cualquiera. Por ejemplo, este vértice. Y entonces tú quieres, por ejemplo, trazar unir al centro de una cara opuesta. Y hay varias caras opuestas. ¿Está bien? Entonces, vamos a suponer que el, como son triángulos equiláteros, su centro se refiere al varicéntrope. Vamos a suponer que este es el varicéntrope. Y al fondo, hay una cara ahí al fondo, ¿no? Lo voy a pintar, a ver, para que se note. Mira esta cara de color verde. Su varicéntro está ahí. Entonces, si trazas esa distancia, esa distancia vale lo mismo que el valor del arista. Es una propiedad. D es igual a A. Siempre y cuando este sea vértice. El otro extremo es el varicéntro o el centro de una de las caras. Ahí está. ¿Está bien? Ya. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Este problema lo vamos a resolver. Finalmente, vamos a dibujar al octaedro. Seguro. La pregunta. Gracias. Ahí está. Entonces vamos a colocarle los vértices. PP. U. A, B, C, D. Ya. Ahora, dice... O es el centro de la cara P, C, D. Algo parecido a lo que les expliqué ahorita. Vamos a suponer que este centro... Ahí está el centro. Pero el centro jamás se trabaja solo. Se trabaja a través de una alturita, como son equiláteros... Ahí está. ¿Está bien? Ahí está el baricentro. Entonces, O, dice, ¿no? Entonces colocamos aquí O. Ya está. Ahora dice... O centro de la cara P, C. Calcule el dihéroe P, A, B, O. O sea... ¿Qué significa P, A, B, A, B, O? Significa que hay dos triángulos que van a formar un dihéroe. El triángulo P, A, B, A, B, O. Lo que falta aquí... Es el triángulo A, B, O. Pero, ojo, usando propiedad, B, O, es lo mismo que A, O. ¿Cierto? Ahí está. Es lo mismo. Y ambos miden el valor de la arista del octaedro, según la propiedad. Ese triángulo es isósceles. Pero también date cuenta... Que tienes un equilátero. Entonces, también te tienes que dar cuenta... Que cuando tengas dos triángulos, sean equiláteros, o isósceles, que tienen un lado común, el dihéroe lo vas a formar sí o sí, trazando una altura y otra altura. Este que está acá. Ese es el 10. Entonces, ese tienes que buscar el triángulo. P, A, B. Inclusive lo puedes denotar acá. P, A, B. Y A, B, O. Viéndolo de otra forma. Ah, ya. Se nota en perspectiva. Pero, ¿no? Ahí está. Ah, bien, bien, bien. Entonces, ¿pero cómo lo voy a dibujar? Fácil, pues. Mira, el triángulo de A, B. Le vas a trazar, por supuesto. La altura. Perpendicular. Y en el isósceles, A, B, O. También. Deben caer ahí, en el mismo punto. ¿Por qué? Porque este es punto medio. Y el dihéroe está aquí, muchachos. X. ¿Cuánto mide ese dihéroe? ¿Ya? ¿Cómo voy a hallar ese dihéroe? Si te piden la medida de un ángulo, es obvio que tú le vas a poner un valor a la arista. ¿Sí o no? Nada más. Vamos a suponer que valga seis. Y con eso te va a salir. Ya. Seis. Muy bien. ¿Cuánto vale esto? Tres, tres. Y esto de tres, raíz de tres. ¿Está bien? Claro. Tres raíes de tres. Ya. Veamos por acá. Es la línea azul, tres raíes de tres. Ya. ¿Qué más, qué más, qué más? A ver. Sabemos que veo el O mismo que el O mismo que el O mismo que la arista. Seis. Entonces, en el triángulo acá, tres, seis. Este también vale tres raíes de tres. Este es seis. Y este es tres. Tres. Esta alturita rojita vale tres raíz de tres. Pero como O es varicentro, la relación es de dos a uno. O sea, ¿qué significa eso? Que este es raíz de tres. Y este vale dos raíz de tres. Ah, ya. Entonces ya tenemos un triángulo donde está resuelto el problemito. ¿Dónde está aquí? Justo para que aplique la ley de cosenos. Ahí está. ¿Ya? Mira el punto P. Mira el O. Y a este punto le llamo M. Acá está M. ¿Viste? Ya. Ahora, este es X. ¿Cuáles son los valores? Pues este vale tres raíz de tres. ¿Cuánto vale esto también? Tres raíz de tres. Y P de cuánto vale? Dos raíz de tres. ¿Listo? Ley de qué? Ley de cosenos. Pero ustedes saben perfectamente que yo no lo voy a hacer de frente. ¿Qué es lo que se repite ahí? A ver, ¿qué es lo que se repite? Se repite raíz de tres. ¿O me estoy equivocando yo? No. Se repite raíz de tres. Entonces puedes eliminar la raíz de tres. Y solo quedarte con los números enteros. O sea, este es X. Que está acá. Este es M. Este es P. Y este es O. MP sería T. El otro sería tres. Este es raíz de tres. Ahora sí. Ahí aplica la ley de cosenos. Entonces aquí. Ya listo. ¿Cómo sería la ley de cosenos? A ver, sería raíz de tres al cuadrado. Es tres al cuadrado. Más tres al cuadrado. Menos el doble. De tres por tres. Fue el coseno de X. Ahí está. Dieciocho, catorce. Muy bien. Acá te sale. Ya me dijeron por el chat. que el coseno de X es que el coseno de X es siete novenos. Esto se coloca como X es igual al arco cuyo coseno es siete novenos. Ahí está. Ese viene a ser la solución del problemito. ¿Ya? ¿Ya? Voy a un chat. Por favor, toma la captura. No, 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 no. No, no, no. No. No, no, no. ya jóvenes vamos a dibujar ahora este ejercicio que corresponde a los poliedros regulares ustedes saben que el do de caedro regular está formado por doce regiones pentagonales que el do de caedro está formado por doce regiones o de caedro ya ahí solamente observamos seis caras pentagonales por supuesto que el problema dice que las caras a b c d e d e f g h que de común tienen las dos primeras caras tienen al a los puntos comunes de e entonces sería conveniente colocarle aquí d y aquí e y luego por la terminología sería a por el orden de los vértices b de caería c ya el otro simplemente sigue la secuencia de e f g h y finalmente tenemos el g h y j k ya que piden calcular el ángulo que forman las rectas las rectas a c y h k que ángulo que ángulo forman las rectas que están indicadas ahí ya ya acá la propiedad fundamental es en el pentágono regular en un pentágono regular tenemos la siguiente característica las diagonales son congruentes hablando de pentágono regular tiene la misma longitud y aparte de ella aparte de ella por ejemplo esta diagonal es paralela con este lado eso hay que tenerlo presente esta diagonal paralela con este lado ese es el criterio que se usa entonces como esas dos rectas son alaveadas hay que juntarlas hasta que se toquen y luego formar un triangulito donde puedas determinar el ángulo ya entonces vamos a posicionar la recta a c según la teoría acá podemos dibujarla en e d ¿está bien? en e d ahí está e d es paralela con a c frente a nosotros hay un pentágono la segunda cara d e f g h ahí también se tiene que cumplir se tiene que f h es paralela con e d esas rectas son paralelas esta es paralela con esta porque está en la cara superior y abajo hay otra cara donde esta también es paralela al final ya lo juntaste con h k y te están pidiendo cuánto vale e las caras de un do decaído regular son pentágonos regulares y todas las caras son iguales por lo tanto sus diagonales van a ser iguales este tiene el mismo valor aunque no parezca eso es cuestión de perspectiva y finalmente en el pentágono de aquí tú vas a tener que trazar esta línea de f k que es también diagonal de ese pentágono regular y debe medir igualito que los otros porque las caras son iguales y entonces ¿qué es formarte? formarte es un triángulo no es un triángulo cualquiera ya es un triángulo equilátero ahora acá te piden piden el ángulo formado por las rectas cruzadas o alabiadas ¿quiénes son las rectas cruzadas alabiadas? es AC y y HK como verás X te sale 60 grados ya listo esa es la respuesta de la ejercicio toma la captura muchachos vamos al siguiente problemita ya tenemos ahí un prisma regular ABCDF ¿qué es un prisma regular? un prisma regular si la base es un polígono regular además debe ser prisma recto para que sea regular es fundamental que sea prisma recto entonces veamos a ver vamos a hacer un cálculo por acá aproximadamente el prisma ya por aquí normalmente hay que dibujar el prisma recto ¿no? de hecho luego de ahí dibujamos el prisma regular tengo que saber que las bases son polígonos regulares colocamos las letras a ver este sería el A este sería B este sería C D E F resulta que G es baricentro del triángulo ABC ya bueno baricentro o sea vamos a ponerle aquí G Ojo es triángulo equilátero tengo mucho cuidado se sale más rápido ahora dice el área de la región triangular equilátero ya te dicen que es equilátero ¿quién? el triángulo de FG acá está DGF ah ya ABC a ver ABC DEF ya podemos cambiarlo acá mira para no tener que recurrir a otro cambio a ver D G F ya vamos a poner la KF y este va a ser E sería A A ABC ya sería B ABC DEF ya el punto G está ahí acá ¿está bien? repito ABC DEF ya está bien hay que dibujar ahora el triángulo equilátero DFG ese triángulo dice que es equilátero a ver si es equilátero y encima de ello encima de ello te dicen el valor de su área cierto ¿cuánto vale su área 9 a 3 pregunto ¿te puede hablar cuando va a este lado? por supuesto mira L cuadrado raíz sobre 4 equivale a 9 raíz de 3 y L te va a salir se cancela 6 ya L vale 6 el lado entonces no hay ningún problema muchachos ponle tu referente acá 6 6 arriba 6 imagínate ¿ya? era justamente para calcular la arista básica como la arista básica es 6 ya tengo el área de la base porque me piden el volumen ¿qué falta calcular? la altura pero tú sabes por teoría que la altura es la arista lateral solo tienes que calcular la arista lateral y la arista lateral es la altura es cualquiera de ellos ¿sí o no? cualquiera de ellos es así que no te das problema listo ¿cómo hago entonces? ya mira acá de hecho vas a tener que formar este triángulo ¿no? mira un eje con C y C con F y como CF esa altura es perpendicular a las bases entonces está recto encima de ello este es 6 ¿por qué? porque es un equilátero ya calculamos el valor entonces para hallar H para hallar H en este triángulo rectángulo solo necesito el valor de GC pero profe GC es varicentro si es varicentro es como si fuese el ortocentro circuncentro ¿está? muy bien Marcos o sea vas a hacer esto traza GC y tú sabes por teoría que G varicentro es el concentro del triángulo equilátero y sabes tú muy bien que GC es la misma que GB ¿o no? es lo mismo pero profe si es equilátero porque eso es lo que afirma este es equilátero 6 6 papaita muchacho para ustedes este angulito de aquí es 120 así se divide en 3 pero este lado mide 6 ¿cuánto valen esas bolitas amarillas? es un triángulo visóceles de base 6 ¿te acuerdas? kk k raíz de 3 a ver vamos a repasar cuando este ángulo vale 120 este es k k k raíz de 3 entonces este 6 este sería debe ser 2 raíz de 3 ya está resuelto el problema luego ¿qué cosa aplicamos? ¿ah? teorema de Pitágoras ¿dónde? en ese triángulo que está pintadito ahí aplicamos Pitágoras ¿cómo es? h cuadrado más 2 raíz de 3 al cuadrado suma de cateto cuadrado es igual hipotenusa 6 al cuadrado y aquí sale h pues h sale 36 menos menos 12 24 2 raíz de 6 ya tengo la lengua todo piden el volumen ya entonces aquí es igual el volumen el volumen es área de la base por la altura pero la base es un equilátero del lado 6 de 6 al cuadrado o la raíz de 3 sobre 4 y eso lo multiplico por h pero h vale 2 raíz de 6 el volumen es a ver cuánto me sale esta a ver 36 9 18 54 muy bien pues ya me han dicho ya 54 raíz de 2 ahí está pues ¿ya? muy bien chicos cualquier cosita pregúntan nomás por el chat o por el micro ya tómale captura de pantalla ya muy bien veamos hablan de un prisma triangular oblicuo ya perfecto vamos a dibujar un prisma triangular oblicuo a ver ahí tenemos ahí tenemos prisma triangular triangular oblicuo dice la superficie de una cara lateral primeramente el prisma oblicuo qué características tiene bueno las aristas laterales son oblicuas no son perpendiculares a la base las caras laterales son paralelogramos o sea romboides o rombo no puede ser rectángulo ni cuadrado que no sería prima recto ya tómalo entonces como un romboide ya dice el área de una cara lateral es 36 ya vamos a suponer que la cara que me está mencionando sea esta que está frente a nosotros estoy radiando de color el área de la cara lateral lo voy a indicar acá su área equivale a 36 metro cuadrado ya muy bien qué más qué más qué más la distancia de la arista opuesta a dicha cara es 5 la arista opuesta vamos a ponerle una letrita acá por ejemplo AB AB es la arista opuesta a esa cara de color amarillo y la distancia de AB hacia el la cara que es pintada vale 5 y con esas condiciones me piden calcular el volumen o sea muy bien entonces voy a poner acá arriba piden volumen del trigo cómo lo voy a resolver ahora y qué fórmula también voy a emplear la fórmula del volumen acá entra a tallar obviamente lo que se llama la sección recta la sección recta es una región poligonal perpendicular a las aristas laterales en este caso como es un triángulo la base entonces la sección recta es una región triangular siempre se dibuja de esta forma ustedes bien saben vamos a dibujar la silla ahí está ojo jóvenes esta sección recta tiene una particularidad cuál es esa particularidad la siguiente ese plano triangular si así lo deseas llamar es perpendicular a las aristas a las aristas laterales eso se llama sección recta que está en el pdf también como resumen entonces si yo quiero si yo quiero este trazar la distancia de la arista de a ese plano amarillo y dice que vale cinco esa distancia debe estar contenida en esa sección recta ¿por qué tiene que estar contenida en la sección recta? porque esta sección recta voy a llamar SR no, no, no por acá no a ver acá fue ahorita ya fue ahorita fue ahorita voy a poner aquí sección recta ya ahí dice función recta ya no importa ustedes me entienden la sección recta es este que está acá ya mira la sección recta como ustedes observan ahí es perpendicular a ese plano de color amarillo ya usted dirá profe ¿por qué es perpendicular? ya vamos a ver vamos a recordar rectas y planos un ratito nomás imagínate tengo un plano ya y tengo una recta perpendicular al plano que dice que dice la teoría todo plano que contenga esa recta todo plano que contenga esa recta será perpendicular al plano dado o sea al plano rojo cualquier plano que contenga esa recta será perpendicular o sea el plano verde el plano morado son perpendiculares al plano rojo como ves ahí las aristas laterales son perpendiculares a la sección recta ¿sí o no? y entonces hay un plano ese amarillo contiene a uno de las que contiene a dos rectas ¿no? que son perpendiculares por lo tanto la sección recta es perpendicular ese plano amarillo y por lo tanto ya podría dibujar la distancia la distancia desde AB a ese plano amarillo es como si estuviera trazando la altura de la sección recta ahí está y acá tú bien sabes que es perpendicular y cuánto vale esa distancia ahí dice ¿no? 5 allá dice 5 es 5 5 5 lo colocamos acá 5 ahí está ya entonces cada vez que quieras trazar una distancia de una arista opuesta a una cara lateral en un primo oblicuo utiliza la sección recta ya muy bien ahora ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? el área de esa de esa de esa cara de color amarillo vale 36 profe es un paralelogramo claro es un paralelogramo entonces ese paralelogramo tiene un área ¿cómo se calcula el área de un paralelogramo? profe se base por altura ya pues se base por altura entonces aquí H es la altura de ese paralelogramo y A es la base estamos hablando del paralelogramo de color amarillo nada más ¿estamos de acuerdo o no? ya entonces veamos aquí el solucionario ya solución ya se queda a mí la solución ya primero el área el área el área 36 se va a calcular como base A por la altura H A por H ahí está mira ese es dato muy bien y ahora ¿cómo voy a calcular el volumen? ya el volumen lo calculas así por fórmula volumen es prima oblicuo área de la base perdón sorry sorry muchas bases estoy hablando es área de la sección recta área de la sección recta multiplicado por la arista lateral nada más ¿y cómo se halla la sección recta? es un triangulito cuya base es H y altura 5 ah entonces 5 por H sobre 2 multiplicado por A y obviamente este es 5 medios multiplicado por H que vale 36 y aquí te resulta a ver ah muy bien exactamente muy bien joven ahí está 90 ese viene a ser la solución del problema ¿ya? muy bien jóvenes tómale captura por favor rapidito ya listo gracias Gracias. Dice, en un romboedro de arista 2, las caras de un ángulo triedro miden 45-45. Ahí es su volumen. ¿Qué es un romboedro? Un romboedro es un paralepípedo donde todas las caras son rombos. No necesariamente son iguales, por si acaso. ¿Y cómo se dibuja un romboedro? Es como un paralepípedo pero aplastado. ¿Cómo así? Ya más o menos vamos a usar un dibujo aproximado. Gracias. 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 por supuesto por supuesto que las caras opuestas son igualitas pero si te dicen un romboedro donde todas las caras son iguales así cambia la cosa ya este es un romboedro hay que analizar un ángulo triedro porque acá en cada vértice hay tres caras y si hay tres caras habrá un ángulo triedro y encima es isósceles porque es 45, 45 y 60 y te piden calcular el volumen ahora ¿cómo se calcula el volumen de un romboedro? ya ojo un romboedro es también un prisma oblicuo es equivalente a un prisma oblicuo ¿cómo se halla el volumen de un prisma oblicuo? se halla área de la base multiplicado por la altura ahora hay que analizar una cosa muy importante acá mira, se queda bien a ver trabajemos un ratito en un vértice en este vértice de color rojito la bolita rojita ahí debe haber un triedro de caras 45, 45 y 60 acá está este debe ser 45 el de al fondo 45 y el de acá 60 ya ¿estamos de acuerdo o no? ya mira ahora hay que analizar la base analicemos la base por favor mira la base la base la base la base está aquí chequea bien esta es la base voy a ponerle aquí base ya la base de hecho es un rombo pues ¿no? pero este es especial ¿por qué? porque hay un ángulo de 60 ¿te diste cuenta o no? a la base entonces como es rombo este es 60 y si es rombo todos los lados tienen que ser igualitos ahí está o sea o sea o sea o sea o sea si trazo esto ¿qué? se forma dos equiláteros ay ya ya entonces ya puedo calcular el área el área de la base no es que la arista vale dos pues sí ¿no? mira está dos porque la arista es dos mira jóvenes la arista es dos no se van a olvidar dos como es rombo todas las aristas son iguales ¿no? ¿qué es rombo? entonces lo primero que hay que hacer acá es que es equilátero al ojo hallar el área de la base a ver ¿cuál es el área de la base? es la suma de las áreas de los dos equiláteros ¿cuánto sería? a ver el área de una de ellas es lado cuadrado por la raíz de tres sobre cuatro una pero como son dos entonces el área ¿cuánto vale? ya tengo el área de la base que es dos raíz de tres ¿cómo se halla el volumen de un prisma oblícola? área de la base por la altura pero también se puede usar la sección recta pero en este caso no te conviene la sección recta porque tenías que trazarlo y no sería muy sencillo entonces mejor aplica fórmula para el volumen no te vayas a olvidar el volumen es área de la base por la altura ahora ¿y la altura cómo lo trazo? facilísimo la cara superior es paralela a la cara inferior entonces tomas cualquier punto de la cara superior y le trazas una perpendicular a la base dice la altura pero profe ¿cómo voy a calcular la altura? ahorita lo voy a hacer vamos a analizar ese triedro ese triedro 45, 45 y 60 lo tenemos acá un cambio muchachos una dos veinticinco el triedro chequea bien 45 atrás 45 ¿y cuánto acá abajo? 60 mira el vértice de la bolita ya ahora el punto superior acá está otra bolita mira el romboedro esa bolita roja lo tengo acá desde ahí como como es un punto que pertenece a la base superior tengo que trazarle una perpendicular y hay que calcular esa perpendicular porque es la altura o sea si yo trazo acá si yo trazo aquí esta perpendicular pues esa va a ser la altura ¿cómo encuentro esa altura? pero ahí mismo no se puede pues hay que hacerlo aparte acá acá míreme ahí está esto es lo que tú tienes que hacer calcular esa altura ¿viste? ya ¿cómo calculo H? ya para empezar esta distancia es dos ¿cierto? ya recuerdo cuando hemos hecho ejercicios de de triedro este es un triedro isósceles ¿qué significa eso? significa que el pie de la altura está en la bisectriz del ángulo de sesenta ¿te acuerdas o no? este es treinta este es treinta solo para triedros isósceles o equiláteros ¿ya? ¿y ahí puedo calcular H? todavía no utiliza teorema de las tres perpendiculares ¿cómo así? la primera la segunda y la tercera esto es lo que hicimos la semana pasada ahí está listo a ver vamos a resolver ya entonces aquí lo que voy a tener es valores de estos catetos a ver vamos ¿cuánto valen esos valores? como tenemos un cuarenta y cinco y dos esto vale raíz de dos y esto vale raíz de dos para que te dé la hipotenusa dos porque triángulo de cuarenta y cinco allá y luego ya pues luego acá hay un triángulo notable de treinta y sesenta abajo ¿viste eso o no? pues sí entonces ¿cuánto vale este cateto? este cateto vale raíz de dos sobre raíz de tres por triángulo notable ¿dónde? en este triángulo que está acá nada más y ahora ¿cómo cálculo H? por Pitágoras ya por Pitágoras ya puedes calcular el valor de H ¿cómo así? ya pues apliquemos Pitágoras nada apliquemos Pitágoras H cuadrado más raíz de dos sobre raíz de tres elevado al cuadrado debe darte la hipotenusa raíz de dos elevado al cuadrado desarrollando H te va a salir dos tercios de raíz de tres teniendo la altura y teniendo el área de la base ya puedes calcular el volumen ¿cierto? claro ya puedes calcular el volumen entonces para ello dice lo siguiente el volumen ahí está indicado área de la base por la altura el área de la base ya lo tengo dos raíz de tres multiplica por la altura dos tercios de raíz de tres ¿y cuánto te sale eso? cuatro ¿cuatro qué? unidades cúbicas ese es el volumen del rombo hedro ¿ya? muy bien muchachos tómale captura a ver problemita más ¿sí? unidades cúbicas a ver ¿Ya listo? A ver. A ver, un tronco de cilindro circular recto se inscribe un tetraedo regular, pues ahí está mi idea. La vamos a dibujar. Al tronco de cilindro circular recto. A ver, vamos por acá. A ver, vamos. La base superior es una elipse. ¿Ya? Es una elipse. Acá dice, por ejemplo, que la arista esa del tetraedo, el vértice se encuentra en la base superior. Como la base es un equilátero, dibujemos acá el equilátero. Ese equilátero está inscrito en la circunferencia de la base del cilindro. O sea, muy bien. Entonces, cuando trazo el eje mayor del elipse, el punto medio, el punto medio, vendría a ser el vértice. ¿Qué faltaba? ¿De quién? Del tetraedo, ¿no? Acá está. Ahí es. ¿Ya? No te olvido que estos son iguales. Ya, muy bien. Ahí tenemos ese tetraedo. Ya, ahora veamos. Hay el volumen del tronco de cilindro de revolución. Ya, muy bien. Me piden acá. Volumen del tronco de cilindro de revolución. ¿Cuál es la fórmula para calcular el volumen? Ya. Vamos a colocarle los valores respectivos, ¿ya? A ver, por acá. M significa el eje, la generatriz mayor, N la generatriz menor. Ya listo. Entonces, por teoría, cuando tú trazas el diámetro de la base, que es una circunferencia, la altura del tetraedro es la mediana de ese trapecio que se ha formado. A eso se le llama eje. A este pedacito se le llama eje. Pero el eje, ya, el eje, es sinónimo de H. H de quién? Del tetraedro. Y si la arista del tetraedro mide A, la altura vale arista raíz de 6 o de 3, por dato del problema. Te das cuenta, ya. Ahora, tenemos abajo un equilátero de lado A. ¿Qué relación hay entre A y el radio de la base? Entonces, ¿qué vas a hacer? La misma, pues, muchachos. La misma que hemos hecho habitualmente. ¿Dónde está el centro? El centro se encuentra en este puntito. Y ahora voy a trazar el radio y el radio. Pero como es equilátero, tú bien sabes que este angulito, ¿cuánto grado vale? 120. Y esto es R. Y esto es R. Entonces, tú bien sabes que la arista vale R raíz de 3. ¿Sí o no? Claro. Entonces, despejando de aquí R, te sale arista sobre raíz de 3. ¿Ya puedo calcular el volumen del tronco? Sí. ¿Cómo se halla el volumen del tronco? Está en el PDF, toda la teoría, van a repasar. Ahora, el volumen del tronco es así. Pi R cuadrado multiplicado por el eje. En este caso, el volumen del tronco es pi. El radio ya lo tengo. Es A sobre raíz de 3 elevado al cuadrado multiplicado por el eje. Pero el eje es arista raíz de 6 sobre 3. Entonces, vamos a las operaciones. De aquí, volumen del tronco es pi a cubo por raíz de 6. De aquí, volumen del tronco es pi a cubo por raíz de 6. Es 3 por 3, 9. Pero pi a cubo, pi a cubo, a veces sería pi novenos. Raíz de 6. A cubo vale 9 raíz de 6. Listo, muchachos. El volumen del tronco es... Se va 9 a 9. ¿Te sale cuánto? Muy bien. Ese viene a ser... El volumen del tronco, ¿no? Y no sé, pues, la respuesta del problema. Y no sé, pues, la respuesta del tronco es el que 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 es el ya era un tema de conjuntos convexos ya ese también viene en el examen y está en el prospecto por si acaso o mañana a lo más voy a enviar ya en el pdf le voy a dar también teoría más los ejercicios los ejercicios todos tienen clave porque es importante este tema porque es teórico es el único tema a planos teoría donde si te equivocas en una en un enlace de una proposición entonces la respuesta puede variar entonces lo que yo voy a hacer es darle la clave de toda la dirigida pero lean bien la teoría ya porque después vamos a resolver unos ejercicios que no tiene clave para poder pues determinar la veracidad o falsedad de una proposición viene uno siempre cada dos años o cada tres ciclos en el examen de amistad muy bien chicos ya nos vemos o nos comunicamos ya la próxima semana vamos a ver